Música 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 Que va a comenzar Ya, hago una cosa mas El producto que te toque Osea sea champú, café Lo que sea, tienes que tomártelo La cuchara llena, no a medias Ni nada, sino llena Y pa ¿Están de acuerdo? Si, si, como esta una puta Sería mas especial Rico Café Si Faltó algo, por si acaso Si yo me lo como la cuchara entera Todo bien, sin vomitar nada Me los pongo el café a los dos, digamos Si Dios quiera Y la cabeza Mira No, no, no No, no, ya surgió un error Listo, no nos vas a echarle Si, si, no, no Mira, mira el piso, mira esto Ya, pon mas Ya, aquí no va a mirar Toma algo mas ahora, por favor Oye Hoy día no va a dormir Nada No, no, no No, no, no No, no, no No puedes tomar agua hasta después de tragar todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Ya! 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 Ahí va, ¿no? Ya pasó la parte fea ¡Oye! ¡La más fea de todas! ¡Fue! ¡Dale carro! ¡No me sacas más! ¡Fue! ¡Dale! ¡Fue! 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 ¡Ya! Lo que me sale es... ¡Olip! ¡Pito! 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 ¡Pito de mono! ¡Muerto es todo! ¡Amigos! ¡No! 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 No maas! ¡No! Para los que no son de policía Eso es como... ¡Oh! ¡Pito! ¡Esta es la rueda de ríos! ¡Para que se pueda tomar así! ¡Ya tampoco el $%! ¡Esta es tu vaso! ¡Usa pícola! ¡Usa pícola! ¡Nunco! ¡Pané! ¡Es como cuando comes canela y te atoras! ¡Tané! 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 ¡Fu! ¡Fu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salsa! ¡Salsa soya! ¡Y es la picante creo! ¡Salsa soya! ¡Qué asco! Yo no voy a atropellar esto ¡No! ¡Obviamente! ¿A los arcos? Sí, es rico Uy Ya yo me he hecho No Oye, no hay que gastar tanto ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¿Puedo hacer respuesta a Ricardo? Sí Sí, más o menos ¡Hola! Ya, ahora me toca a mi ¿Puedo ducharme? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 Toddy Toddy es Toddy imbécil ¡Toddy! 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 ¡Abrí a mi! No, no. Lucho, a mi me dan a trabajar ¡No! Tempo, llego. ¡Ya! ¡A curar! ¡Ya! Ya perdido he perdido ahorre jaja ya vamos a preñarte No, 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 hay que despedirnos. Oye, ¿y qué le comenté? Él. No, no lo vi a hacer. Ya, qué pedo. Ya, bueno, espere, no puedo ver con él de acuerdo. Ay, no, el otro. Ya. Así hemos quedado, espero que les guste. Denle likes, a ver si me gustan. Denle like si les ha gustado. Un dislike si no les ha gustado. Y espero que para la próxima. Te vas a hacer matar, cabrón. Quiero que vean cómo ha quedado mi piso del asco. Está del asco. Miren mi cara, miren mi tira, está lleno de todo. Ya saben, suscríbanse. Voy a subir más videos. Si se suscriben. Y si comentan algún reto, lo pienso cumplir. Say bye. ¿Ok? Chao. 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 Chao.